Y otra vez Con quien Y échale sabor Cristian El Soldado Mayor Saquicela En el Bronx Nueva York Rascabonito voy tocando Ay, ay, ay Rascabonito voy bajando Negrita Rascabonito voy tocando Ay, ay, ay Rascabonito voy cargando Negrita Y échale sabor Jonathan Sevilla Ese Johnny Boy El Brooklyn Nueva York Desde que yo te conocí Guainita Mi corazón Yo te entregué Mi vida Desde que yo te conocí Guainita Mi corazón Yo te entregué Mi vida Rascabonito voy tocando Ay, ay, ay Rascabonito voy Cantando Negrita Rascabonito voy Tocando Ay, ay, ay Rascabonito voy Cantando Negrita Y como lo baila Mason Y Orlin Saquicela Y otra vez Rascabonito voy Tocando Ay, ay, ay Rascabonito voy Barbar con Negrita Rascabonito voy Tocando Ay, ay, ay Rascabonito voy Barbar con Negrita Y esto es Bum Bija, bija, bija Desde que yo te conocí Guainita Mi corazón Yo te entregué Mi vidita Desde que yo te conocí Guainita Mi corazón Yo te entregué Mi vidita Rascabonito voy Tocando Ay, ay, ay Rascabonito voy Barbar con Negrita Rascabonito voy Tocando Ay, ay, ay Rascabonito voy Barbar con Negrita Echale sabor Keyles a mano Go Sala Sala Tocando 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 No Tocando Mks Tocando 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 Alt Mat ¡Gracias!